Voy con aplauso, medalla y beso. Hola, mi nombre es Mariana Seligman, más conocida como Muni. Soy actriz, cantante, conductora, pará, pero tú pensé en motor y ves y modelo. Bueno, me encuentro embarazada de siete meses. Estoy realmente muy conectada conmigo en este momento. Me siento muy en sintonía con mi persona y también trabajando en proyectos que me gustan muchísimo. Sobre todo un proyecto musical. Un montón, la verdad. Principalmente la vulnerabilidad. Yo no soy una persona que está muy acostumbrada a mostrarse vulnerable y me cuesta bastante. Pero bueno, me subí a esa ola porque no te queda otra. Me dejé llevar y eso la verdad que me permitió como reencontrarme. Como descubrir el tipo de música que yo tenía ganas de hacer. Mi alimentación. Bueno, es algo que me preguntan un montón. La alimentación yo ya la cambié hace años. Fui por un camino mucho más consciente sobre qué consumo, cómo lo consumo. También puse mi huerta en casa. Eso también me hizo estar mucho más en contacto con la naturaleza. Trabajar mis propios productos, saber qué ingiero. Y sobre todo como que me ayudó a poder transitar la búsqueda del embarazo mucho más tranquila. Bueno, tengo algo que es muy pero muy bonito que vengo trabajando hace un montón. Que tiene que ver con esto de la música que venía contando. Y es que el 29, viernes 29 de enero, estoy lanzando mi primer single. Y estoy muy contenta con eso porque la verdad que trabajamos mucho. Por ello, para encontrar el sonido que teníamos ganas de expresar. Y después de eso, viene una seguidilla también de proyectos musicales. Que creo que me voy a guardar por ahora. Si después lo voy a contar. Obvio que tengo pensado volver a actuar. En este momento, la verdad que bueno, estando embarazada y pandemia y todo. Y con toda esta reconexión que viví, como que se dio por este lado. Y yo creo que soy una persona también que necesita todo el tiempo expresarse artísticamente en muchas áreas. No solamente en una. La música es una. La actuación es una. Como que son todas distintas. Y en este momento, bueno, le está tocando a la música. Pero sí, obvio, voy a volver a actuar. ¿Qué espero para el 2021? Bueno, primero, obviamente, conocer a mi bebita. Que viene en camino en abril, aparentemente. Después, a nivel mundial, creo que espero salud. Es algo que deseo realmente. Me gustaría poder mostrarme en lo profesional como una mujer empoderada. Que está embarazada y que trabaja y que hace lo que quiere. Y eso no la impide para nada. Y como proyecto personal, además de eso, creo que también poder mostrar mi música. Y a través de mi canal de YouTube. Que ahora ya se está viniendo. Perfecto.